Hoy podemos iniciar. Gracias, buenos días. Gracias a todas, a todos por su asistencia, por su paciencia. Tuve que tomar unos cuantos minutos más porque salí de clase de 7 a 9 de la mañana y entonces, bueno, en lo que me despejaba y encontraba el material para esto. Y tomaba agua y todo, ya saben. Bueno, vamos a iniciar con este módulo de los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a comenzar con una parte que a mí me resulta más divertida por provocadora, justamente por eso, ¿no? Porque vamos a empezar cuestionando un poco la idea de los derechos humanos desde la idea universal, ¿no? Entonces, voy a... esta primera parte, ¿no? Es una... Me baso en un texto de una socióloga argentina, María Encarnación Fernández, que hace una serie de anotaciones con relación a los derechos humanos, ¿no? Porque la noción de derechos humanos... A ver, sí me voy a abocar a los derechos políticos electorales, a los derechos políticos en el sistema interamericano, vamos a ver qué es el sistema interamericano, aunque ya lo saben bien, ¿no?, que tiene un marco de protección, pero primero, lo más importante, es no dar por sentada su existencia plasmada en un texto jurídico que les otorga un reconocimiento y un sistema que los protege, porque eso deja de lado, pues, una parte histórica, cultural, porque la noción de derechos humanos es eso, ¿no? Es un concepto cultural e histórico, un ideal regulativo, ético y jurídico prepositivo, que desde sus orígenes tiene esta vocación de universalidad, y que el sistema de protección, el sistema interamericano, parte del supuesto de esa universalidad, que, por lo tanto, hace a todas y todos titulares de esto, ¿no? Desde el punto de vista histórico, pues, de esta formación doctrinal de los derechos humanos, esta conexión entre la idea de igualdad y la noción mismo de derechos humanos, aparece casi diáfana, ¿no? Y, pues, no ha sido así, desde luego, ¿no? Por eso digo, empezamos con una parte un poco provocadora, pero, desde luego, histórica y doctrinal, no solo doctrinal en sentido jurídico, ¿no? La opinión jurídica a mí siempre se hace muy aburrida, ¿no? Sino doctrinal desde el punto de vista histórico, sociológico, filosófico, ¿no? Que es lo que llena, finalmente, el contenido de los enunciados normativos y los sistemas para su protección. Entonces, generalmente, consideramos que la gestación doctrinal del concepto de derechos humanos no se inicia hasta que empieza a abrirse paso la idea de la igual dignidad de todos los seres humanos, de todas las personas. Entonces, hay una especie de acuerdo generalizado en lo que respecta a considerar que las raíces filosóficas de los derechos humanos se remontan y están íntimamente ligadas a los avatares históricos del pensamiento humanista, entendiendo por éste el que afirma la dignidad humana, la dignidad de todo ser humano por el mero hecho de serlo, con independencia de cualquier otra circunstancia. Y este pensamiento humanista sienta las bases para la fundamentación filosófica de los derechos. Y esta idea de igualdad tiene un doble origen. Vamos a irnos muy atrás, ¿no? El estoicismo, por un lado, y el cristianismo, por otro. El estoicismo afirma la unidad universal de las personas, ¿no? En realidad de los hombres en ese entonces, ¿no? La doctrina estoica, que es posterior a la doctrina, doctrina, perdón, platónica, socrática, este, ¿no? Séneca y estos pensadores que ya reflexionaban un poco en términos de la persona y, decía, la dignidad humana. Y es Panecio de Rodas en donde encontramos, en el estoicismo medio, porque más el estoicismo, los estoicos tienen como varias, varias etapas, ¿no? Y es Panecio de Rodas en donde por primera vez en su obra aparece la conciencia de la igual dignidad de todos los hombres como algo previo a su pertenencia a cualesquiera grupos y la necesidad de un idéntico respecto a todos ellos. Unidad que después desarrolla Cicerón, ¿no? Y después Séneca, ya había mencionado a Séneca como los estoicos, ¿no? Pero esto es interesante porque la noción de persona, vamos a pensar, la noción de persona es un concepto relacional, ¿no? Yo no puedo ser persona sino en relación con los demás, con las y los demás. Este, no es un concepto individual, aunque también es un concepto individual, es una noción de una persona en su individualidad, pero con relación a otras y otros, ¿sí? Entonces, esto, por un lado, es el fundamento del ser de la persona, el fundamento ontológico de la persona, pero que al mismo tiempo reafirma que esa persona, ¿no? Posee algo que lo hace tal cosa y es la dignidad humana. Y decía esta idea, la noción de humanitas que recoge Cicerón y Séneca, cuyo valor estriba en la superación del particularismo propio del pensamiento griego clásico, ¿no? En donde la fuente del reconocimiento era la pertenencia a la comunidad política, no la condición de ser humano. Por eso digo que confluyen dos cosas y que resulta un tanto cuanto interesante y no menos problemático pensarlo así, ¿no? Porque es la dignidad como característica de la persona, pero la persona se había considerado desde un punto de vista relacional. Pertenezco a una comunidad y por lo tanto soy persona y aquí es, soy persona quizás en relación con los demás, pero desde un punto de vista en que me reivindico yo fuera de que me reconozca o no la comunidad política. Desde luego, no había una concepción universal del hombre. Conste que digo hombre porque esto es importante. Estaban fuera de ello en esta noción tanto los extranjeros, los esclavos y desde luego las mujeres, ¿no? Entonces, pues, el estoicismo o al estoicismo le falta adolece de una doble limitación a la hora de fundamentar adecuadamente la idea de derechos humanos. No se alcanza la noción de persona, ¿no? Esta idea que desarrollaré a lo largo de esta charla de la relacionalidad que supone, si pensamos en Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe, bueno, él era persona antes, llega a una isla y se convierte en persona hasta que tiene relaciones con la persona efectivamente, ¿no? Que está ahí aunque no la reconoce como tal. Ahí habrá quien diga que había reminiscencias al esclavismo, perdón. Y, por otro lado, este, pues, cómo va entendiendo su entorno, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en el estoicismo no se fundamentan adecuadamente la idea de derechos humanos y no alcanzan la noción de persona y hay una primacía que se concede a la autarquía, a la independencia humana, ¿no? Decían, conduce a ver la dignidad humana exclusivamente como dignidad ética, ¿no? Fruto de la virtud, olvidando la dignidad ontológica como algo dado por igual a todos. Una resonancia aristotélica sin duda alguna, ¿no? Y entonces, este, bueno, el estoicismo, no obstante, ha tenido una influencia decisiva en la concepción moderna de las personas que acaba por reducir la condición de sujeto de derechos de persona a aquel que es independiente, ¿no? Ahora, en el paso del estoicismo a la modernidad, tiene lugar, por lo menos en parte, una transposición del ideal de autarquía, del cambio de la praxis a la esfera de la poiesis, ¿no? El dominio técnico de la naturaleza, la autosuficiencia económica del individuo, ¿sí? Pero antes, porque decimos, ah, bueno, entonces, si vemos el dominio técnico de la naturaleza, la autosuficiencia económica, estamos hablando de la era de la revolución, ¿no? O sea, del momento de transformaciones políticas y sociales, estructuras, modernización y, este, civilización. Pero, este tránsito también pasa por el medievo y con ello la doctrina cristiana, ¿no? La doctrina religiosa, en donde encontramos que el cristianismo subraya la igualdad esencial de todos los seres humanos ante Dios. A ver, estos subrayados son desde luego limitados porque no es de todos los seres humanos, siempre ha habido manifestaciones en torno a que, no todos son todos, ¿no? Ya veremos cómo sí hay nociones en este sentido que te van a problematizar la idea del todas y todos. Pero, bueno, el chiste es que en esta doctrina hay una profundización de la universalización de la idea judía del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, ya que desde los siglos del cristianismo, digo, yo no sé mucho de esto, pero más o menos, ¿no? La doctrina de San Agustín y los padres de la iglesia desarrollan la noción de persona. Y desde el punto de vista cristiano, la imagen de Dios, la condición personal dotan de un valor absoluto a todo ser humano por el mero hecho de ser. Entonces, el chiste es que hay una concepción personalista del hombre y que es decisiva para una adecuada fundamentación de los derechos humanos y de su universalidad, tanto así que, pues, la doctrina yus naturalista, pues, sí se basa o tiene una vertiente teológica, ¿no? Pero, bueno, sobre estas bases ya en la edad moderna se elaboran las teorías de los derechos naturales, que son precedentes inmediatos de la noción de derechos humanos. Y el derecho de gentes y el derecho natural del yus naturalismo racionalista y el pensamiento ilustrado las anticiparon y las difunden, ¿no? Que igualmente estas teorías que ya problematizaremos, ahorita es como el aspecto lindo, ¿no? De, ay, sí, qué bueno, qué bonitos que decían esta cosa y de pronto es, ah, pero resulta que no eran tan así, no eran tan universales y vamos a problematizar primero la idea de la universalidad para llegar a, tanto a la fundamentación como a la, es que estoy leyendo un correo que me llegó, para la cuestión universal decía, como para su protección, ¿sí? Y como no se alcanza a ese ideal universal, ¿no? Y si quieren, empiezo por poner ejemplos, claro, aquí no vamos a referir a derechos políticos, pero, pues, como podemos hablar de derechos universales cuando hay países, por ejemplo, como Alemania, como Italia, en donde no por el hecho de haber nacido en ese territorio uno tiene derechos políticos, porque tienen otra tradición, el yusangüenino, este, o cuando las migraciones sufren, los migrantes sufren las condiciones que sufren en los países, no de acogida, pero a los que quieren llegar y los países que cruzan para llegar a eso, ¿no? Entonces, bueno, desde luego ahí la doctrina de la dignidad humana podría fundamentar una serie de derechos, pero, pues, no se respetan y entonces ahí tenemos, ahí tenemos problemas. Ya nos referiremos el día lunes, ¿no? No solo a los derechos políticos como enunciados, sino a algunos casos en donde se ha presentado esto. Pero bueno, el chiste, pues, es que estas teorías, ¿no? Los derechos naturales, como indica su propia denominación, encuentran su fundamento en la naturaleza humana y por lo tanto son innatos, son inherentes a toda persona, son derechos universales. Y esta concepción de los derechos humanos como derechos naturales y universales se plasmaron en las primeras declaraciones de derechos, ¿no? La declaración de derechos del buen pueblo de Virginia en los Estados Unidos, la declaración francesa de derechos del hombre ciudadano en los artículos 1 y 2 que tienen sus problemas, ¿no? No solo por la doctrina liberal, recordemos, en la, no sé si hay alguien que estuvo en la clase anterior que decía, ay, este repite, este, pero pues sí, sobre todo porque son temas que están más o menos ligados en la otra clase hablamos de derecho de reunión y su fundamento pues también es la noción de derechos universales y la, la doctrina liberal. Aquí no me voy a referir a ello aunque me encantaría porque siempre me gusta patear la idea fantasiosa del liberalismo, este, pero bueno, el chiste es que en esta, en esta declaración de los derechos del hombre ciudadano pues vamos a encontrar una serie de cuestiones universales, pero ¿qué pasó en la época de la revolución francesa, ¿no? Con estas ideas de modernización y de civilización, Cambian las prácticas sociales, cambian, o sea, ¿qué significa, ¿no? Con ello cambian formas y prácticas sociales, pasa de una cultura y digo, no es automático, es un proceso que lleva años, ¿no? Los ilustrados que se reúnen, ¿no? y que tratan de que el conocimiento se universalice con esta idea de la enciclopedia y luego las obras de Voltaire y las obras, ¿no? De, este, ¿cómo se llama? Diderot, etcétera, ¿no? Y que van ampliando como la cuestión de la persona en una comunidad política, sus derechos, sus alcances y la cuestión del conocimiento porque va de la mano con esto que los estoicos llamaban virtud, que también tiene raíces aristotélicas. El chiste es que cuando se plasma en las declaraciones, en la declaración de independencia de Estados Unidos, en la declaración de los derechos del buen pueblo de Virginia y en la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano, no hay más que eso, no hay más que una enunciación y una fantasía de universalidad. ¿Por qué digo fantasía de universalidad? Bueno, más allá de las transformaciones que sufre la propia sociedad francesa en esta transformación, ya dije transformación, en este cambio de cultura o de sociedad cortesana, las personas que vivían en la corte le hacían ahí al rey sus vestidos, los pajecitas y lo cuidaban y conforme más cerca estabas del rey y de la reina pues mayor escalafón tenías y los músicos de la corte, etcétera, toda la gente que vivía en la corte y que eran eso, eran parte de la, pues sí, más o menos con la servidumbre del rey y que eso conformaba una serie de prácticas, la modernización y el advenimiento de la revolución francesa con ello la fundación más o menos del estado moderno pues va transformando esas prácticas y va haciendo que haya especialización, división de trabajo y tiene todos sus relativos y todos sus correlatos porque en esta plasmación de los derechos del hombre y del ciudadano ¿qué va a pasar después de la revolución francesa? Pues primero el reino del terror de Robespierre, ¿no? Te pasa por guillotina a todo mundo y luego el imperio napoleónico, entonces ya propiamente como que tuvo sus cosas buenas, ¿no? La codificación este y bueno el imperio napoleónico no era propiamente una república aunque Napoleón no pertenecía propiamente a la corona en términos de estirpe, ¿no? Su procedencia era otra. El chiste pues es que hay una enunciación más no necesariamente una materialización de los derechos y en Estados Unidos la declaración de independencia pero pues claro no es una una cosa que sea universal para todas y todos porque están excluidos primero los negros, ¿no? O sea, en términos raciales no hay esa inclusión, esa se consigue hasta después de la revolución y más o menos porque subsisten subsisten al día de hoy prácticas de segregación racial. independientemente del reconocimiento de derechos que está más enunciado que materializado y ese siempre va a ser el problema y el estándar, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que hay una y otra cosa en el caso francés pues Francia muy a todo dar, ¿no? enunciando estas cosas aunque no necesariamente bueno, definitivamente no materializándolas pero sí enunciando pero Francia estaba fundada está fundada sus cimientos y el cimiento civilizatorio y la noción de orden que más o menos tratan de exportar al mundo y de ilustración pues era posible como la revolución industrial tenía su correlato pero era posible por la empresa colonial, ¿no? las colonias que tenían en África y en las Américas, ¿no? en América este, propiamente Haití que la pagaron muy caro hasta el siglo XX que tenían que pagar indemnizaciones que no les permitieron desarrollar instituciones, hospitales, escuelas, no es que era la corrupción haitiana, no nada más era la falta de recursos porque Francia en el siglo XX y XIX les impuso el pago de indemnizaciones por la independencia la independencia de Haití y la revolución haitiana que fue la primera de América, ¿no? la primera revuelta política para configurar un orden propio e independizarse de la empresa colonial. Es muy influyente pero poco estudiada y poco reconocida. Bueno, el chiste es que la idea es la vocación universalidad como inherente a la idea misma de derechos humanos desde sus orígenes. Esta vocación de universalidad es la que da a la idea de derechos humanos su sentido, su significado propios como instrumentos de progreso con todos los asegúnes que se le dan de poner de liberación, de emancipación y de defensa, protección y tutela de los más débiles. Desde luego, la enunciación es importante porque sirven por lo menos como parámetro aunque después esa parte sea la que suscite controversias en cuanto a sus alcances. Pero, sí nos permite establecer por lo menos una serie de fundamentos axiológicos para determinar en todo caso en situaciones concretas cuáles son y cómo se materializan y cómo podrían materializarse no únicamente desde lo judicial sino también desde las políticas públicas. Pero bueno, entonces, esta vocación de universalidad de igualdad en cuanto a la titularidad de los mismos es la que ha originado y legitimado los procesos de generalización y especificación. Esto no quiere decir como he dicho y como es toda esta primera clase que los derechos humanos sean universales como cuestión de hecho pues es obvio que no lo son. Es un dato empírico incuestionable que tales derechos no han sido reconocidos siempre a todos y todas. Lo que llamamos derechos humanos es una conquista histórica que no existió siempre. Durante mucho tiempo no solo no se garantizaron sino ni siquiera se concibieron como derechos. Tampoco están reconocidos y garantizados de un modo universal. Bueno, entonces, sin perjuicio de constatar que los derechos humanos no son universales como cuestión de hecho y precisamente por esto no es acertado desde el punto de vista teórico ni desde el punto de vista práctico de la protección de garantías y los derechos prescindir de la universalidad como nota el concepto aunque no lo sean porque decía es un ideal regulativo ético y jurídico prepositivo de manera tal que implica el estándar de valoración a partir del cual se legisla y se impone la ley se aplica despojada del rasgo de universalidad la noción de derechos humanos se desvirtúa pierde su sentido pierde su significado su poder protector pero bueno en los periodos de mayor florecimiento de la idea de derechos humanos finales del siglo XVIII después de la segunda guerra mundial se ha hecho hincapié en su universalidad aunque en ocasiones esto haya sido meramente retórico ya lo veremos entonces si se oscurece la conciencia de universalidad no obstante la propia noción de derechos humanos se debilita entonces bueno esa parte ¿no? además la renuncia a la universalidad en el terreno de los principios opera siempre en detrimento de los más débiles de los peor situados este que son los más necesitados de protección y legitimación para reivindicar la igualdad y ya veremos cómo esto se materializa el día de hoy ¿no? en las comunidades políticas en la idea de democracia y entonces vamos a tener dos vertientes de derechos políticos derechos políticos en sentido amplio y derechos políticos en sentido este estricto ¿no? y ya veremos la parte más técnica el día lunes yo siempre aviento para los lunes la parte más aburrida no debería de ser así porque cuando uno el lunes uno no está propiamente en el mejor de sus humores y aparte aviento para entonces la parte técnica que para mí la parte técnica siempre es la parte más aburrida a lo mejor para ustedes no ¿no? y dicen ay qué bueno que el lunes viene la parte técnica de la enunciación de los derechos políticos en la convención interamericana a mí me interesa más esta otra parte la fundamentación no sólo filosófica sino histórica y todos toda la problemática conceptual alrededor pero bueno el chiste es que la universalidad es una promesa incumplida de la ilustración ¿no? en las doctrinas de los más destacados ilustrados este pobrecitos yo siempre yo siempre hay dos autores ¿no? que que ya me traigo de bajada los liberales clásicos ¿no? John Stuart Mill y John Locke pero bueno estas estos defensores de la idea de derechos naturales y en primer momento del reconocimiento jurídico positivo de los derechos humanos hay proclamaciones retóricas a la universalidad de los derechos ¿no? y amplios sectores de personas al mismo tiempo de manera paradójica quedan excluidos de la titularidad de los beneficiarios de los derechos las mujeres los no blancos los no propietarios ¿no? los trabajadores manuales por eso es que en términos de la democracia de democracia representativa como la conocemos es y lo dice Max Weber ¿no? no es sino hasta el surgimiento de los partidos de masas y con ello es decir la reivindicación de la clase obrera de su propia toma de conciencia de su propia situación y su idea de participación política o sea el correlato de la revolución industrial ¿no? que está bien contada por Charles Dickens este es la idea de toma de conciencia de clase yo pertenezco ¿no? yo pues pero quienes pertenecían a esa clase y que no tenían derechos sustantivos ¿no? de trabajo de descanso de remuneración no había límites de edad para quienes trabajaban ¿no? no libertuista está ¿no? este y bueno el chiste es que esa toma de conciencia por un lado los conforma como personas pero por otro lado también como personas políticas ¿no? y entonces hay esta reivindicación de organización política porque decía en el terreno doctrinal ¿no? en el plano teórico esta incoherencia de la universalidad que excluye a un montón de personas ¿no? John Locke sostenía la existencia de derechos naturales de todo hombre y aceptaba sin ningún empacho la institución de la esclavitud con esto a ver no estoy cancelando a Locke no estoy diciendo que no se lea los dos tratados o el tratado sobre el gobierno civil en sus dos tomos libro 1 y libro 2 son interesantísimos como lo es su doctrina epistemológica el empirista inglés que pensaba esto de la tabula raza ¿no? y tiene una teoría sobre los colores que más allá de lo ingenua que pueda resultar es interesante leerla y hay que leer a John Locke y los tratados sobre el gobierno civil tiene una propuesta de contrato social también ¿no? que tiene que ver con el capitalismo y la acumulación y la posibilidad de poseer no sólo lo que mi fuerza física me permita sino acumular cuando se trata de bienes imperecederos y ahí viene la noción de para qué la sociedad y para qué el contrato social que lo establece en la propiedad lo cual es una propuesta interesante entonces no es que yo quiera cancelar a John Locke lo que pasa es que a mí me gusta patear al liberalismo porque mucha gente actualmente se manifiesta como yo soy liberal ¿no? híjole ¿y eso qué significa? significa John Locke porque pues eso es medio aristocrático ¿no? o significa qué tipo de libertad es la que está reivindicando ¿no? porque la doctrina liberal es amplia ¿no? pero pues muchos como Octavio Paz decía que era liberal con todo lo bueno y lo malo que eso significa entonces pues todo el mundo se agarra de ahí para decir yo también ¿no? y entonces creo en las libertades pero no es tan fácil eso es a lo que voy ¿no? ni aún aquellos que lo teorizaron de la manera más interesante como puede ser John Locke ¿no? tenían resuelta esta parte dice John Locke los esclavos y cito perdieron el derecho a la vida y a las libertades al mismo tiempo que sus bienes y como su condición de esclavos los hace incapaces de poseer ninguna propiedad no pueden ser considerados dentro de ese estado como parte de una sociedad civil ya que la finalidad primordial de esta es la defensa de la propiedad lo que les digo está en el ensayo sobre gobierno civil estoy leyendo el ensayo sobre gobierno civil lo tengo abierto es el capítulo 7 ¿no? la página 63 en la declaración de independencia de los derechos perdón de los Estados Unidos se proclama igualmente y decíamos un estado que en ese momento se fundó con la idea de la esclavitud entonces dice la declaración de independencia tenemos las siguientes verdades por evidentes en sí mismas que todos los hombres han sido creados iguales que les han sido otorgados por su creador ciertos derechos inalienables que entre estos derechos están la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad esta afirmación que se compatibilizó con el mantenimiento de la esclavitud ya lo había dicho hasta finales de la guerra de secesión casi un siglo después las personas de color no quedaban incluidas en el concepto genérico de hombres desde luego las mujeres tampoco otro ejemplo la declaración francesa la declaración de los derechos del hombre en 1789 los hombres nacen y permanecen libres e iguales con derechos una afirmación que más allá de la empresa colonial que ya había dicho coexiste con el voto censitario los censos con la exclusión de mujeres del derecho del voto y entonces no quedaban incluidos el genérico hombre yo sé que no es genérico pero durante un tiempo así se pensaba pero aún cuando llegó a pensarse de esa manera había veces que sí era efectivamente excluyente punto para decir argumentar en favor del lenguaje inclusivo pues es que cuando dicen no es que hombre incluye hombres y mujeres no es cierto porque históricamente no lo hacía entonces no se puede pensar que ahora sea genérico bueno entonces son contradicciones pues que saltan a la vista desde el primer momento hubo quienes las pusieron de manifiesto no crean que no y quienes creen que los pusieron de manifiesto mujeres no es casualidad ya en la época en que se elaboró la declaración de independencia había que en Estados Unidos había quienes subrayaban la dificultad de conciliar esta afirmación de igualdad esencial de todas y todos los seres humanos con el mantenimiento de la esclaritud por un lado en la redacción inicial fíjense de la declaración de la independencia había una cláusula que condenaba la esclaritud pero en el congreso fue suprimida a instancia de representantes de Carolina del Sur y de Georgia busquen Carolina del Sur y Georgia actualmente y hay lugares ahí en donde quieren o donde se ondea la bandera confederada que es un símbolo de la esclaritud no es casualidad hay tendencias e inercias históricas entonces bueno diversas sociedades desde 1774 abogaban por abolir la esclaritud y desde luego algunas leyes locales con el federalismo propio de los Estados Unidos Vermont Massachusetts New Jersey Massachusetts New Jersey Nueva York lo hicieron y ahí también es un poco el germen de la de la guerra de secesión porque justamente el Sur contra el Norte no tan nítidamente dividido pero un Norte más bien libertario en términos de esclavitud y un Sur esclavista y hay muchas historias hay películas que más o menos van cortado con más o menos buena fortuna algunas y otras este ahorita estaba pensando en una pero se me olvidó no la de Tarantino donde sale DiCaprio pero había otra y ahorita se me olvidó el chiste pues es que hay una coherencia con los principios ilustrados cuando se exige la supresión de la esclavitud y es ahí donde encontramos esta 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 cosa inclusive en Francia durante el periodo revolucionario si se decretó de esa manera no ahora esa es una exclusión pero hay otras trabajadores manuales por eso decía los obreros no y es hasta que más o menos se conforman partidos de masas cuando dice a ver aparece la democracia yo diría pues no porque siguen estando excluidas las mujeres por ejemplo y algunos otros sectores pero bueno la exclusión de los trabajadores manuales del derecho de sufragio porque si estamos hablando de derechos políticos entonces no crean que nada más voy a hablar de estas ilusiones de universalidad sin referirme a derechos políticos que en su vertiente estética pues son fundamentalmente representación y participación y en su vertiente amplia pues son todos los que tienen que ver con la comunidad política ya lo veremos el chiste es que el derecho a sufragio de los trabajadores manuales siempre apareció como algo discutible y discutido al interior del movimiento revolucionario francés ¿no? en la constitución de 1793 que no entró en vigor establecía el sufragio universal masculino ¿no? o sea tampoco el universal ni siquiera para los hombres ¿no? y en cuanto a exclusión de las mujeres no faltaron algunas voces aisladas desde luego para denunciar ¿no? ahorita ahorita les cuento ¿no? de este condo olimpia de goges ¿no? dentro de el movimiento revolucionario francés y fuera del ámbito francés ¿no? también vinculada a los círculos liberales británicos y a los principios de la revolución francesa Marie ¿cómo era? esto es el problema cuando doy cosas de memoria Wollstonecraft ¿no? ellas de Condocrit hay una carta se llama cartas de un burgués de Nuevo Hampshire un ciudadano de Virginia sobre la utilidad de dividir el poder legislativo en varios cuerpos ¿no? unos ensayos muy muy simpáticos y de Olympe de Gouguet se encuentran pocas cosas en español ¿no? hay una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana que es mi traducción del texto en francés pero me imagino que es que es eso lo que dice ¿no? y de Mary Wollstonecraft hay un libro que es algo así como es The Vindication of Rights of a Woman pero es como el reconocimiento de los derechos de la mujer ¿no? entonces estas personas qué casualidad que hayan sido dos de ellas mujeres ¿no? pero el principal argumento que esgrimen es el de la igualdad natural entre los sexos ¿no? en particular en lo que se refiere a sus facultades intelectuales ¿sí? esta tesis ya la habían sostenido algunas otras personas que habían proclamado Poulain de la barre como se pronuncia en francés y había proclamado que la inteligencia no tiene sexo que la razón no tiene sexo y son afirmaciones que hoy nos parecen evidentes pero que en su momento eran en ese enunciadas así eran un decisivo paso adelante frente a posiciones como y no estoy cancelando ni a Rousseau ni a Hegel Hegel me gusta bastante pero que defendían ellos abiertamente el carácter limitado de la razón de las mujeres que nunca alcanzaría el mismo nivel que la de los varones afirmación sin sentido porque no tienes ninguna evidencia este científica ni empírica más que la idea material de bueno pues ¿quiénes son los que producen las ideas? pues sí pero porque es un mundo con una estructura específica pero bueno esta afirmación de la igualdad natural entre los sexos en el plano racional es decir en cuanto a la capacidad intelectual tiene importancia tiene una importancia decisiva perdón a la hora de justificar los derechos de las mujeres en la concepción de la época los derechos humanos se fundaban en la naturaleza y en la razón entonces pues si ambos sexos participan de la misma naturaleza y de la misma razón a ambos lógicamente debe de reconocerse hacerles los mismos derechos no obstante estas contradicciones se mantuvieron durante mucho tiempo y probablemente debido a que al mismo tiempo que se afirmaba esta universalidad de los derechos humanos había sectores de personas en los que no se reparaba o no se quería reparar ¿no? es lo que caracteriza a la marginación ¿no? marginados ¿no? son aquellos que han estado presentes pero tratados como ausentes ¿no? que se les ignora que no se reparen ellos que no se les tiene cuenta este sin perjuicio de esto también se dieron en su momento argumentos que justificaban la exclusión de estas personas del disfrute de derechos como serán ahora ¿no? ahora no desde un punto de vista racional sino desde un punto de vista material de bueno pertenecer a una comunidad política no tener documentos de identidad y así sucesivamente en su momento la justificación racional y digo racional porque es una una forma de tratar de justificar más allá de lo empírico ¿no? un tanto cuanto ontológico pero que tenga una razón de ser y entonces sostenían por ejemplo la inferioridad física e intelectual de los negros ¿no? la fragilidad física la menor capacidad intelectual y la tendencia a dejarse llevar por los sentimientos más que por la razón de las mujeres la falta de independencia económica en los trabajadores manuales que les impedía poder dedicarse a la política ¿no? Locke Kant Constant etcétera ¿no? además existe un amplio acuerdo en ese momento ¿no? en su proyecto que el origen de esas exclusiones se encuentra en el individualismo que desde luego inspira la concepción ilustrada de los derechos individuales ¿no? es un problema es un problema y lo veremos cuando la noción de individuo de individualidad y todas sus vertientes entre las cuales está el mérito y con ello las soluciones a los problemas sociales que pasan por el individuo entonces tiene muchos problemas el individualismo ¿no? y por eso también la doctrina liberal me gusta darle así palazos cual piñata por estas por estas como por estas reducciones que hace ¿no? pero el individualismo que inspira la concepción ilustrada de los derechos humanos pues obviamente fundamenta o permite fundamentar la idea de quienes no pertenecen y de quienes sí pertenecen por sus características individuales ¿no? entonces convive la fundamentación universalista de los derechos y la raíz de las exclusiones ¿no? es la ambigüedad del mensaje de la ilustración ¿sí? este otra vez no canceló la ilustración porque fue importante y tuvo muchas y a final de cuentas la noción de universalidad enunciada nos permite ampliar sus alcances entonces no está mal que lo hayan enunciado aunque haya sido restringida la enunciación pero bueno regresando a la idea individualista de acuerdo con esta filosofía el titular así el titular pretendidamente universal de los derechos no son todos los seres humanos aunque así se proclame de manera retórica ¿no? pero no son concretamente realmente sino el individuo y el individuo no solamente en su acepción de cada miembro de la especie humana que no puede ser individuo ¿no? sino un individuo concebido como una abstracción ¿sí? o sea como una idea de quiénes son entonces la abstracción individualista presenta al individuo como autónomo suficiente independiente no solo distinto sino aislado separado de los demás ¿no? y se opera una confusión entre libertad e independencia y se presenta esa autosuficiencia como la esencia del ser humano entonces el individuo así entendido pues no es real desde luego es un sujeto ficticio contrafáctico inexistente ¿sí? los seres humanos realmente existentes no somos independientes por naturaleza ¿sí? somos libres pero en el contexto ya decía yo la idea de persona es relacional implica una red estrecha de vinculaciones recíprocas con los otros como ha subrayado el personalismo ¿no? con el entorno según destacan en nuestros días el pensar ecológico a ver hablé de Robinson Crusoe justamente esta persona no lo es tal hasta en tanto comienza a relacionarse con el entorno y con otra con otra persona sí a la que desde luego a veces esclavo y lo que quieran ¿no? porque hay esta cosa que más bien yo entiendo más como crítica ¿no? porque Dafoe yo no podría pensar que era que era un esclavista en ese sentido ¿no? que por cierto a quien le interese él tiene un libro que volvió a editar una librería no digo cuál porque luego hago comerciales de plataformas ¿no? una librería editó el diario del año de la peste con motivo del COVID tuvieron ahí la visión empresarial ¿no? y entonces lo lo reeditaron y está bastante interesante leer a Dafoe en el diario del año de la peste bueno el chiste es que el concepto de persona y esta abstracción del individuo ¿no? no nos permite entender que cada persona es distinta de las demás que no puede ser confundida con otras que es en sí mismo un valor absoluto y por lo tanto no puede ser sacrificada a los intereses de otros o de la colectividad ¿no? esta es la idea ilustrada ¿no? un punto de no retorno liberal individualista a la que no podemos renunciar desde luego ¿no? pero cada persona no está separada aislada es vinculada de los demás ni es autosuficiente no somos así ningún ser humano real concreto es autosuficiente la existencia de cada cual ya decía está se encuentra en estrecha interdependencia con la existencia de otros y con el entorno yo no soy yo si no es con relación a las personas yo no soy yo si no es con relación a... esto ya podemos irnos a la a la literatura de Kafka con la metamorfosis y esta identificación del yo del otro y de la y de la seguridad ontológica que me da saber que hay una secuencia lineal en mis representaciones yo si mañana me voy al espejo y tengo otra forma pues entonces ya va a haber una cosa ahí medio rara ¿no? este y los fenomenólogos se tratan de eso el chiste pues es que necesitamos para ser al entorno y a los demás ¿no? la existencia de cada de una de nosotras se halla en estrecha interdependencia con la existencia de otros con el entorno entonces esto la idea de que ningún ser humano real es autosuficiente se halla la mejor tradición del yusnaturalismo humanista y democrático ¿no? sobre el que se construye la fundamentación moderna de los derechos humanos desde sus formulaciones cristianas replanteadas en el tránsito a la modernidad por los clásicos vives ¿no? y estos ¿no? el pensamiento racionalista de Kant que tienen en él su máximo representante y lo segundo ¿no? la idea de este la ¿cómo se llama? la interdependencia es fruto de la abstracción individualista que tendría un origen más reciente ¿no? moderno aunque ya estaba en la Baja Edad Media el chiste pues es que la filosofía individualista es expresión de intereses sociales políticos y económicos concretos ¿no? los de la burguesía como clase social ascendente a lo largo de la Edad Moderna no me acusen de marxista ¿no? pero tampoco es algo que yo haya inventado el individualismo identifica ideológicamente ese sujeto abstracto e inexistente como una determinada categoría de seres humanos ¿no? ahora sí concretos y realmente existentes el varón blanco adulto propietario profesional ciudadano que se convierte en el prototipo del humano ¿sí? entonces el pretendido universalismo en las teorías morales de la tradición occidental desde Hobbes hasta Rawls perdón yo digo perdón no tanto por Hobbes Hobbes es muy interesante lean el Leviatán ¿no? leamos el Leviatán tiene la parte tanto just naturalista como just positivista tiene una idea de la racionalidad y una fundamentación del porqué del contrato social pero no obstante tiene este pretendido universalismo fantasioso ficticio y esto llega hasta Rawls y digo perdón porque Rawls yo sé que es uno de los teóricos liberales preferidos de los abogados pero bueno no por ello quiere decir que todo lo que ha dicho esté fundado en discursos que son por lo menos que tienen una historicidad y una serie de tensiones ¿no? el chiste pues es que el universalismo que defienden que enarbolan es un universalismo sustitucionalista ¿no? en el que se sustituye todo la universalidad humana en su pluralidad y diversidad por una de sus partes lo universal se identifica subleticamente con las experiencias de un grupo específico de sujetos esto sigue privando esto sigue siendo uno de los derroteros en ciencias sociales y en ciencias y en el derecho no es ciencia jurídica porque no es ciencia la idea de que la sociedad que los colectivos son la suma de los individuos que lo componen cosa que no es así ¿no? y con ello vienen las críticas a las masas ¿no? y el miedo a las mismas ¿no? pero bueno entonces esta sustitución ideológica y subrepticia ¿no? hasta cierto punto explica todas las exclusiones a las que nos hemos referido la crítica feminista por su parte ha desvelado que esta abstracción ¿no? del varón adulto oculta todo un sector de la realidad ¿no? el ámbito doméstico familiar en el que se proporciona protección a la indigencia humana se satisfacen necesidades de alimentación cuidado tareas que desde luego quedan asignadas a las mujeres y excluidas del ámbito de la justicia y de los derechos la crítica marxista aunque no necesariamente hay que compartirla en todos sus extremos pone de manifiesto como los derechos del individuo burgués descansa sobre la explotación del proletariado ¿no? y ya decía las colonias que es lo mismo ¿no? en el libro ay permítanme es que tengo que tengo que decirle a una persona que me están haciendo una llamada que lo puedo contestar porque estoy en clase denme por favor un segundo hola oye estoy en clase hola estás en clase si si ahorita ahorita que salga te marco muchas gracias gracias bye bye perdón era una llamada de aquí del trabajo lo bueno es que todo se puede atender por computador y entonces escucharon inclusive que si era la llamada para que no ay este atiende llamadas personales y dice que son de trabajo no es así bueno esto estas exclusiones ¿no? esta doctrina nos lleva a referirnos a la exclusión también de los extranjeros que nuevamente de manera paradójica encuentran sus fundamentos teóricos la exclusión en la filosofía individualista y en las modernas doctrinas contractualistas que son una de sus manifestaciones más claras ¿no? esta síntesis entre la entre individualismo y estatalismo ¿no? en donde encontramos ¿no? que las teorías contractualistas los derechos del hombre del estado de naturaleza se convierten en derechos del ciudadano cuando se constituye la sociedad civil y el estado ¿no? y el contenido práctico el significado político de las teorías de los derechos naturales estriben fundamental los derechos del ciudadano ¿no? que el ordenamiento jurídico debe reconocer respetar y garantizar inclusive la idea tanto jovesiana como russoniana y loquiana del estado de naturaleza parte del individuo ¿no? este bueno el contrato la naturaleza de los contratos es algo individual aunque conformes en este caso colectivos como es el estado ¿sí? entonces bueno el pacto pues consiste en que un cierto número de individuos a través de su consentimiento libre e igual establecen entre ellos una comunidad política atribuyen el poder a los gobernantes cuya finalidad es obtener una mejor protección para sus derechos naturales ¿no? que en el estado de naturaleza están en una situación precaria estos individuos ¿no? que su consentimiento explica y justifica la existencia del estado se convierten como miembros de esa comunidad política en ciudadanos y son ellos los que gozan de plenitud de derechos en el seno de la comunidad política ya constituida ¿no? Locke es explícito al respecto ¿no? y desde esta perspectiva también se justificaba sin ninguna dificultad el colonialismo ¿no? entonces las fundamentaciones liberales individualistas al situar el origen y la base de los derechos en la autonomía humana ¿no? los derechos aparecen como instrumentos de defensa de la autonomía individual implican una concepción voluntarista de los derechos ¿no? con los inconvenientes que esto supone o sea el riesgo ¿no? que encierran de exclusión de los derechos de los no autónomos o de los no plenamente autónomos desde un punto de vista psicológico quienes aquí ahora no se hallan en pleno ejercicio de sus facultades racionales y volitivas niños incapaces deficientes mentales personas en estado de coma o ancianos en ciertos casos ¿no? este riesgo pues implícito en la concepción ilustrada de los derechos se ha manifestado de modo más intenso actualmente ¿no? cuando surgen modalidades de amenaza o de agresión contra derechos de ciertos grupos de personas que han alcanzado una extensión una intensidad impensables en otras épocas ¿no? pero bueno ya veremos esa parte también ¿no? retomando la idea vamos a las cuestiones relativas a la igualdad y a la generalización y pregunto si vamos bien todo en orden ¿ya se aburrieron? bueno también se vale ¿no? ya me aburrí y ya ven qué hacemos este bueno a pesar de las contradicciones a las que me he referido la potencialidad universalista que tiene el concepto de derechos humanos pues dio lugar a la extensión progresiva de estos aquellas categorías de personas inicialmente excluidas por razones de sexo raza, clase etcétera es el proceso de generalización que se registra a lo largo de los siglos 19 y 20 es al menos en parte aunque no nada más resultado de la lucha por los derechos no es menos cierto que lo que legitimó esta lucha fue una conciencia de la universalidad ¿no? este pero esto los derechos nunca son una concesión graciosa del régimen ¿no? ni los derechos en México ni los derechos en ningún lado aparecen así como que mágicamente por buena onda sino que pues de alguna manera van arrancándosele al poder se le pide su reconocimiento y entonces es ahí donde digo si quieren Hegel para no decir Marx pues tienen razón al señalar en que es el conflicto el motor de cambio ¿no? pero bueno el movimiento obrero el socialismo democrático pusieron de manifiesto estas contradicciones ¿no? del modelo liberal que limitaban la participación por razones de cultura de riqueza y reclamaron la generalización de los derechos de participación política primero a los trabajadores vamos por partes ¿no? a los no propietarios esta reivindicación se fue incorporando paulatinamente al derecho positivo y en términos generales el sufragio universal masculino se consiguió a lo largo de la segunda mitad del siglo en distintos países ¿no? este de forma simultánea a la lucha por la generalización de los derechos de participación política y protagonizada por las mismas fuerzas sociales y políticas el movimiento obrero y el socialismo democrático dieron lugar o tuvo lugar simultáneamente la lucha por los derechos sociales económicos culturales necesarios para que estas libertades fueran reales y efectivas para todos claro en el marco del cambio de no solo de conciencia de las personas sino de prácticas sino de prácticas que llevan a cabo no únicamente las reivindicaciones políticas de la revolución francesa sino de la revolución industrial igualmente ¿no? las formas de producción las formas este económicas ¿no? que van transformando insisto no únicamente la conciencia de las personas sino prácticas y formas de relacionarse entre sí ¿no? entonces bueno la idea pues es que este proceso desemboca en la incorporación de derechos sociales económicos culturales al derecho positivo ¿no? al lado de los tradicionales derechos individuales es la segunda generación de derechos humanos que son que son característica del estado social de derecho y luego viene la cuestión de sufragio femenino ¿no? que siempre se vio relegada a un segundo plan y de hecho su reconocimiento jurídico positivo tuvo en general reconocimiento hasta después de la consecución del sufragio universal masculino el principio de igualdad de derechos por otra parte ¿no? sin discriminación por razón de sexo también poco a poco comenzó a abrirse paso en las constituciones a comienzos del siglo XX y se hizo más común a mediados de este ¿no? y se encuentra ya generalizado ¿no? salvo con tasas excepciones en las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial luego el principio de no discriminación en el disfrute de derechos humanos este por razón de sexo está reconocido en el ámbito internacional universal y hay autores que sostienen que el principio de no discriminación en el disfrute de los derechos humanos así como el de igualdad ante la ley son principios estructurales del derecho internacional de los derechos humanos y forman parte del just cogens internacional y regional ¿no? entonces bueno a partir de ese principio de no discriminación por razón de sexo proclamado por distintas constituciones incluida la mexicana y textos internacionales y a partir del derecho de igualdad ante la ley que es en realidad un derecho de primera generación ¿no? porque aparece en la declaración francesa de 1789 distintos países sobre todo en los occidentales democráticos se ha procedido a la eliminación de disposiciones jurídicas discriminatorias y que garanticen la igualdad formal entre varones y mujeres ¿no? entre hombres y mujeres claro a esto se le va a conjuntar después de emergencia de otros de otras formas de entender el género este como definitorio porque igual pues van a emerger tanto los grupos de homosexuales o bueno de la diversidad sexual en toda su pluralidad y con ello sus derechos de participación y de representación y las limitaciones que han tenido y que tienen y que tuvieron ¿no? pero bueno ya llegaremos a eso el día lunes el chiste es que el proceso de consecución porque vamos vamos haciéndolo esto a mí nunca me gusta la historia no es lineal pero ahorita para efectos didácticos pues vamos haciéndolo así ¿no? como consecuciones en orden lineal ¿no? primero todas las exclusiones del liberalismo aunque tenía la doctrina de la universalidad y las luchas ¿no? que empieza a haber el reconocimiento de los derechos este de sufragio masculino luego los derechos sociales luego los derechos de la mujer y así sucesivamente entonces bueno este proceso de consecución ¿no? de igualdad de la tutelidad titularidad de los derechos llega también a los Estados Unidos con las personas de color que ha sido no digo fue porque no ha terminado largo y complejo ¿no? se extiende hasta la proclamación de la emancipación por el presidente Lincoln pasando por la enmienda 13 ¿no? que es la abolición de la esclavitud y la 14 y la 15 ¿no? que fueron ratificadas luego una sentencia de el caso Brown contra el ministerio de educación cuando se declara inconstitucional la segregación racial y continúa continúa porque aunque no en lo jurídico bueno vean el documental enmienda 13 por cierto nada más para ver cómo subsisten ciertas tendencias históricas ciertas inercias históricas en cuanto al trato maltrato y la negativa del reconocimiento de derechos políticos en sentido amplio y estricto ya haría la diferencia para con la comunidad afroamericana ¿no? en los Estados Unidos este pero bueno el chiste es que la idea detrás de todo este proceso ¿no? y que llega en 1954 el caso Brown contra el ministerio de educación pero que después ¿no? tiene sus otras manifestaciones el caso de Rosa Parks y otros casos ¿no? de personas que querían inscribirse en la universidad pero declaró inconstitucional en este primer caso la segregación racial porque lo consideraba incompatible con el derecho constitucional a la igualdad que proclamaba la decimocuarta enmienda que más o menos dice algo así como que ningún estado podrá negar a las personas que se encuentren dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes que es igual para todos algo así dice la enmienda 14 ¿no? este pero era una doctrina antes de esta decisión 1954 o sea hace 68 años ¿no? la segregación racial era compatible con la igualdad porque era una doctrina de iguales pero separados que fue establecida también por el tribunal supremo en una sentencia lo malo es que luego no me acuerdo Ferguson no me acuerdo 1896 Ferguson y este proceso culmina de alguna manera en 1963 ¿no? aunque tiene resonancias porque viene Martin Luther King vienen las panteras negras ¿no? Malcolm X y de la lucha que sigue sin terminar completamente ¿no? están las cosas con George Floyd y los abusos policiales pero bueno existe bastante acuerdo en considerar que el proceso Plessy vs Ferguson Plessy Plessy con doble S y bueno bastante acuerdo en considerar que el proceso de generalización supone una progresiva realización histórica ¿no? de esta dimensión igualitaria presente en el concepto de derechos humanos desde sus orígenes ¿sí? se puede decir de tal manera ¿no? que los derechos de participación política tienen un doble carácter son derechos de libertad en cuanto a que su contenido consiste en el ejercicio de una libertad y son derechos de igualdad en la medida en que la lucha por la generalización de estos que culmina con la conquista del sufragio universal se llevó a cabo invocando como fundamento las exigencias de igualdad formal en cuanto a los derechos sociales que habitualmente se considera que el valor inspirador de los mismos es la igualdad en su vertiente de igualdad material ¿no? entonces bueno vamos a hablar un poco de este proceso de generalización ¿no? o sea de los alcances de los derechos ¿no? en las democracias desarrolladas los trabajadores las mujeres las personas de color y ahora podemos añadir algunas otras la comunidad LGBT las personas con capacidades distintas en cierta medida para algunas cosas las personas con doble nacionalidad claro incluida la mexicana las personas afromexicanas o afrodescendientes han alcanzado no sé si plena porque no todos esto esto no es igual para todas y todos pero una cierta plenitud de derechos ¿no? sin que ello signifique que haya superado la situación de discriminación o de explotación ¿no? inclusive es incrementada en la actualidad con el retroceso de los derechos sociales llegaremos a esa parte ¿no? en los países en otros países ¿no? las mujeres o hay países en otros hemisferios en otras latitudes ¿no? donde no gozan de igualdad jurídica las mujeres son objeto de prácticas sociales extendidas gravemente discriminatorias ¿no? este que tampoco se puede ignorar la inexistencia de derechos sociales en esos países ¿no? vemos ahorita en la revolución iraní la revolución los movimientos de las mujeres en Irán que reclaman derechos políticos entre otras cosas derechos políticos no solo de participación y representación sino de reconocimiento como personas ¿no? por eso decía que es en sentido amplio y en sentido estricto la el primer derecho político como tal es que te reconozcan como perteneciente a una comunidad política para que puedas ser sujeta sujeto de protección de reconocimiento en tu individualidad y desde luego para que puedas participar y ser representada representado con todas las otras vertientes que esto tiene ¿no? derecho de petición de asociación de manifestación etcétera etcétera ¿no? y es lo que sucede en estos momentos en Irán porque ¿no? las mujeres simple y sencillamente están tratando de subvertir un orden que es ancestral pero no por ello menos opresivo ¿no? y entonces ahí vemos justamente estas tensiones actualmente ¿sí? entonces bueno esta inexistencia de derechos políticos tampoco derechos sociales razón por la cual en la actual situación de mundialización de la economía tiene tiene su correlato así como les había dicho ¿no? en la obra de Dickens se observa digo no solo en la obra de Dickens pero es la que yo conozco para poder poner el ejemplo de el lado B el lado oscuro de la industrialización y de la revolución industrial lo que también está bien contado por un historiador Eric Hobsbawm en la era del capital pero bueno en estos procesos de mundialización de globalización también producen en su lado B ¿no? el la la industria que tiene explotación de los trabajadores ¿no? a menudo niños y desde luego el riesgo que ello comporta para el mantenimiento de los derechos sociales en los países desarrollados o sea porque luego vienen las migraciones y bueno entonces es una buena muestra de la indivisibilidad de las violaciones de los derechos humanos unas violaciones a cargar de otras ¿sí? entonces bueno este proceso de generalización es una tarea inacabada ardua pero siempre incompleta y siempre inacabada ¿no? ahora el proceso de generalización decíamos que no puede considerarse concluido porque incluso en los ordenamientos jurídicos más desarrollados en las democracias actuales la extranjería por ejemplo sigue siendo causa de diferenciación en el reconocimiento en el ejercicio de los derechos fundamentales o la exclusión por motivos de pena corporal ¿no? México tenemos esa esa tensión de bueno las personas que están privadas de la libertad pero que no han sido sentenciadas entonces tendrán que subsistirle su derecho de participación por un lado el derecho de participación pasiva el derecho a votar pero hay legislaciones que algunas dicen pues no importa depende de cuál sea el delito porque igual la doctrina del contrato social supondría que serán excluidos aquellos que supongan un peligro en los términos del contrato social es decir un peligro para la subsistencia de la comunidad política y no todos los delitos suponen un peligro para la subsistencia de la comunidad política ¿no? inclusive hay muchos muchos delitos que después pasan a ser faltas administrativas otras otras conductas que se que se eliminan ¿no? de los códigos penales entonces tampoco hay nada ahí que pueda deducirse de manera lógica y hay legislaciones en cambio que hacen que prorrogan los efectos de la condena aún están en libertad de algunos estados de los Estados Unidos el chiste es que hay distintas causas de diferenciación en el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales ¿sí? la extranjería decía la idea de la este de la privación de la libertad pero en su momento también la discusión sexual fue un motivo este de o ha sido un motivo de exclusión ¿no? y a veces con un discurso científico detrás ¿no? en los años 80 todavía la OMS consideraba la homosexualidad como una enfermedad y hasta este siglo a la a quienes son de la comunidad trans igual como una enfermedad entonces esto es inacabado y esto es este y siempre puede regresar ¿no? el chiste pues es que hay equiparaciones distintas volviendo a los extranjeros ¿no? la situación jurídica en general es de equiparación solo parcial en el trato entre nacionales y extranjeros y a esto hablamos también de la creciente marginación xenófoba y racista de los extranjeros en Europa ¿no? centrándolos en esta posición jurídica los extranjeros ¿no? vamos por partes ¿no? porque hablé de la diversidad sexual pero vamos a los extranjeros este la estructura del derecho como no discriminación exige una igualdad mínima entre todos los seres humanos consistente precisamente en el reconocimiento igual a todos ellos todas ellas de los derechos humanos como indispensables a toda persona independientemente de su condición de extranjero ahora ¿cómo se concreta? ¿no? hay quienes que sostienen que debe ser considerar injusta por contradictoria a la universalidad de los derechos toda regulación que exige a los extranjeros del reconocimiento o sea de la titularidad de determinados derechos es un problema ¿no? no solamente en términos de los derechos políticos en sentido amplio sino digo en términos políticos de los derechos políticos en sentido amplio es decir de su reconocimiento como persona titular de derechos no hablemos de derechos políticos en sentido estricto participación y representación porque tienen un estatus jurídico distinto y no pertenecen propiamente a una comunidad jurídica más o menos jurídico-política más o menos determinada aunque esto siempre se reconfigura el chiste es que la condición de extranjería en algunos casos más que en otros agrava esta situación de negación de derechos ¿no? entonces bueno obviamente hay algunos derechos a los que no pueden acceder como el derecho al sufragio ¿sí? este que puede ser no incompatible con el reconocimiento de la universidad de ese derecho ¿no? esta negación es una consecuencia del propio contenido del derecho al sufragio que es el derecho a intervenir en la formación de la voluntad de la comunidad política a la que se pertenece y no es la de cualquiera otra ¿no? y el vínculo de pertenencia a la comunidad política es la nacionalidad ¿no? entonces bueno desde luego no solo a la nacionalidad ¿no? por eso es problemático porque la extranjería en algunas legislaciones se prorroga a personas nacidas en el pueblo pues en los ejemplos de Italia y de Alemania entonces yo pude haber nacido no nací yo pude haber nacido en Alemania y mis papás siendo mexicanos yo no sería alemán y no podría reclamar la nacionalidad alemana yo pude haber nacido en México como nací y mis papás hubieran sido no son ni fueron alemanes y entonces yo podría reclamar la ciudadanía ¿sí? entonces no está pues totalmente definido que no es solo la nacionalidad también es el hecho de haber crecido en un país de residir de forma estable continuada trabajando integrándose lo que puede generar vínculos es a lo que voy ¿no? de pertenencia a la comunidad política no está resuelto qué es lo que genera el vínculo con la comunidad política y entonces si podemos extender el derecho al sufragio no son los nacidos sino quienes han vivido ahí este y bueno en fin ¿no? es problemático como ya decía y son dimensiones de la universalidad ¿hasta dónde podemos extenderla? ¿con cuáles derechos y con cuáles no? en todo caso pues derechos civiles y sociales tampoco podría estar justificado negarle su titularidad de los extranjeros ¿no? hay normas en los Estados Unidos ¿no? que han introducido para excluir a los extranjeros a los inmigrantes ilegales propiamente del disfrute de ciertos derechos sociales educación asistencia sanitaria ¿no? que desde luego son un retroceso que se vive actualmente ¿no? a la universalidad de los derechos podríamos hacer algunas limitaciones algunas restricciones algunos condicionamientos adicionales al ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los extranjeros ¿no? este pero estos tendrán que tener alguna alguna racionalidad alguna razón de ser ¿no? entonces aunque en algún caso no encontremos siempre sentencias de claridad que queden claridad con relación a esto ¿no? que puedan más o menos establecer diferencias nítidas de tratamiento entre las personas nacionales y extranjeras para derechos fundamentales ¿no? sobre sobre el derecho de reunión de asociación y tampoco respecto de otras regulaciones que sean iguales pero bueno el chiste es que existe un riesgo ¿no? para que las limitaciones al ejercicio de los derechos por los extranjeros en la práctica por el modo de ser interpretadas y aplicadas puedan pues hacer pueden negar pueden resultar en iba a decir hacer nugatorios como dicen los abogados ciertos derechos ¿no? otra cosa sobre el proceso de generalización en cuanto al resultado de la lucha por los derechos responde a la lógica de la primacía de la autonomía de la voluntad ¿no? Franz von Ehring ¿no? en la lucha por los derechos reconoce ¿no? que él la cito en el ámbito del derecho privado pero su planteamiento es válido para lo que estamos hablando viene ligada a la concepción voluntarista de los mismos algo que depende de la libre iniciativa individual o sea solo puede reivindicar sus derechos quien tiene en mayor o menor medida la posibilidad de autodeterminarse este encanto el texto de que es la que es la que es la ilustración ¿sí? es un argumento así desde luego esto no quiere decir que no sea importante ¿no? que la lucha por los derechos es una vía de progreso pero la historia demuestra que no solo es un camino necesario indispensable sino este no es un camino solo necesario sino indispensable para avanzar en la universalización de los derechos ¿sí? la lucha por los derechos pues expresa la capacidad emancipadora liberadora de la idea de derechos humanos pero no da cuenta suficiente de su vertiente tutelar vamos a eso ¿no? protectora de los más débiles de los que no pueden exigir o reclamar por sí mismos sus derechos los sin voz y esto lo vamos a hacer extensivo ya en un mes nos ponemos nos ponemos polémicos a los animales Marta Nussbaum y ahí hay una serie de temas con la relación a esto pero bueno entonces el proceso de generalización de universalización de los derechos es incompleto ¿no? no puede dejar de estar mientras persiste esta abstracción individualista voluntarista racionalista que vincula la dignidad y los derechos al autor lo cierto es que el individualismo sigue siendo la ideología dominante en nuestras sociedades fundamentalmente en las occidentales ¿no? que además se ha extendido con la primacía del mercado a los países orientales ¿no? con tensiones dramáticas que ello acarrea para estas sociedades cuyas tradiciones culturales subrayen precisamente lo contrario ¿no? la importancia de la dimensión comunitaria de la existencia humana y la primacía de los deberes sobre los derechos bueno pasa en México con el pluralismo ¿no? pluralismo jurídico la existencia de distintas el reconocimiento de la existencia de distintas formas culturales que también derivan en formas jurídicas y órdenes y lógicas de resolución de conflictos y de pertenencia y de valores axiológicos o de axiologías distintas que configuran igualmente imaginarios diferentes en cuanto hacia la comunidad entonces los procesos estos de universalización pues también van chocando con esas lógicas y no todos esos choques producen como en Irán no estas reivindicaciones sino que en algunas otras cosas falta de reconocimiento de cierta autonomía colectiva que no este que no individual con el correlato de pues este pretendido universalismo en eras de la postindustrialización que avienta así a los países periféricos como se les llama ¿no? que es un concepto más cultural que geográfico la producción pues esto también implica la merma en derechos y en desplazamiento y todo lo que todo lo las violencias que ya conocemos ¿no? entonces bueno en los últimos años no obstante asistimos a una radicalización liberal individualista ¿no? así hay quienes lo ponen de manifiesto ¿no? hay en la vertiente protectora de los derechos humanos ha insistido Ferraioli ¿no? en derecho y razón teoría del garantismo penal por ejemplo ¿no? pero entonces pues se ha repetido hasta la saciedad que la declaración universal recoge la idea de derechos humanos elaborada principalmente en occidente ¿sí? claro esta noción es resultado de diversas tradiciones religiosas filosóficas y políticas surgidas desarrolladas en occidente y que ha contribuido a articular la idea de derechos humanos el cristianismo el liberalismo el socialismo ¿no? de las cuales sólo el liberalismo sería de orientación claramente voluntarista e individualista inclusive es necesario ¿no? matizar lo que es especialmente uno de los componentes de esta tradición el liberalismo económico pero no el otro elemento presente en ella el liberalismo ético en su defensa del individuo como sujeto moral y espiritual porque no es necesariamente lo mismo ¿no? este bueno ya ven me voy me voy cansando porque me gusta hablar hablar desde las 7 de la mañana es todo un desafío a estas horas e ir hilando también ya ya es difícil pero a ver voy a voy a intentarlo otros 10 15 minutos la declaración de 1948 recibe no sólo la herencia liberal también la socialista socialista no lo pensemos en términos de el socialismo de vertiente marxista sino derechos sociales ¿no? reconocimiento de derechos sociales la 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 tarea que tiene el estado fundamentalmente para producir condiciones de igualdad para producir bienes colectivos bienes públicos insisto democracia social a lo que inés ¿no? que no deja de ser en estados capitalistas pero bueno el chiste es que esta declaración también se inspira esta doctrina como lo prueba como se observa en el texto de los llamados derechos civiles y políticos y los denominados derechos económicos sociales y culturales ¿sí? en esta declaración universal de 1948 así como la declaración americana de los derechos y deberes del hombre que es su precedente inmediato pertenece en un grupo de instrumentos de posguerra relativos a los derechos que no son individualistas ni colectivistas sino tienen una orientación que le llaman algunas algunos personalista ¿no? que está centrada en los derechos del individuo pero incluyen referencias a la familia hay en ella algunas alusiones a los deberes aunque escasas genéricas ¿no? pero bueno hay desde luego aspectos insatisfactorios desde el punto de vista de las perspectivas no occidentales por no subrayar la suficiente importancia de la vertiente comunitaria de la existencia humana ni la correlación entre derechos y deberes pero bueno en últimos tiempos el individualismo no ha cesado de consolidarse como ideología hegemónica ¿no? inspiradora de la concepción dominante de los derechos humanos con consecuencias que son negativas para la universalidad universalidad de los mismos ¿no? primero porque favorece las marginaciones de los pobres con los recortes del estado social las privatizaciones entre otras cosas de los extranjeros sobre todo si son pobres ¿no? lo cual se manifiesta en la indiferencia ante la miseria ¿no? el cierre de fronteras con políticas que limitan la inmigración la marginación xenofóbica y racista de los extranjeros pobres ¿no? cuando estos logran acceder a países desarrollados los suburbios los guetos en donde en donde se encuentran tiende también a dejar sin protección jurídica a los autónomos ¿no? con la este pues otros otros tratos digamos distintos ¿no? que se articulan con esto ¿no? entonces bueno esa parte en esta en esta a ver tiene su lado luminoso no voy a decir que todo está mal en términos individualistas porque esto también permite el ejercicio de otros derechos este se me estaba olvidando mencionarlo todo tiene un correlato no es blanco o negro no es que el individualismo esté mal en todo tiene su impronta positiva ¿a qué me refiero? a la afirmación por ejemplo de las mujeres como sujetos sujetas ¿y a qué me refiero con esto? a la planificación familiar propiamente al aborto la posibilidad de interrumpir el embarazo polémica como puede resultar para algunas para algunos no para mí desde luego y no sólo la posibilidad sino que no sea criminalizada que no sea perseguida como una conducta que amerite penas privativas de libertad y eso es gracias al individualismo ¿no? que afirma ¿no? la autonomía de la persona para tomar decisiones ¿sí? entonces a ver siempre siempre así como le pego a los liberales pues también habría que decir en la defensa de esto que también ha permitido reivindicaciones y conquistas que no son menores la eutanasia es otro ¿no? porque es otra vez la afirmación de la persona como persona que decide voluntariamente acabar con su vida porque habrá distintas circunstancias que ya le impidan justamente seguir siendo autónomo entonces esto tiene también su correlato positivo y que son derechos políticos en tanto que los reconocen como parte de la comunidad política pero que les da reconocimiento a esas personas ¿sí? para poder reivindicar para sí una serie de valores una serie de este no quiero decir derechos no pero una serie de reconocimientos que le permiten expresarse que le permiten ser que le permiten manifestarse de distinta manera y en esto mismo también pues podemos encontrar a las aunque sean comunidades pero a las y los pertenecientes de la diversidad sexual porque también hay una afirmación de la significación de esas personas con relación a los y las otras ¿no? entonces tiene su lado tiene su lado positivo y es muy positivo además ¿no? este bueno entonces no todo es malo en las vertientes individualistas de la concepción de los derechos humanos el el chiste es que hay que equilibrarlos ¿no? hay que equilibrarlos para no producir que estos individuos esta primacía del individuo suponga el no reconocimiento a quienes históricamente han sido marginados de esto ¿no? pero bueno cuando hablamos de universalismo universalismo en sentido abstracto ¿no? esta idea de dignidad que reside en ciertas cualidades o propiedades perdón del ser humano la racionalidad la libertad que ya vimos ¿no? la ideológica el individualismo ideológico la autonomía independencia y entosuficiencia que tiene su bueno y su parte mala este cuando llevamos al extremo este universalismo desde luego ¿no? conducimos a la exclusión de la dignidad y de los derechos de ciertas categorías de humanos de personas ¿no? entonces desde esta perspectiva el sujeto de derechos humanos sería el ser humano universalmente concreto y esta universalidad que está asegurada por nuestra común humanidad y dignidad ¿no? entonces este bueno estos estos modelos que desde luego tiene y quiero llegar a esta parte porque la vamos a tocar el lunes cuando hablo de derechos políticos en sentido amplio puedo no referir únicamente a los humanos porque el modelo paradigmático es este el ser humano pero claro hay una diversidad de una pluralidad cultural biológica ¿no? somos seres humanos mujeres varones niños adultos trabajadores quienes están desempleados consumidores ancianos inmigrantes refugiados enfermos minusválidos moribundos transgénero gays etcétera ¿no? y el modelo de repente universalista deja de lado que no hay un modelo paradigmático de ser humano ¿no? pero en las formas de exclusión escondemos ese prejuicio se esconde ese prejuicio ¿no? el androcentrismo ¿no? el varón aparece como paradigma del humano ¿no? e insisto esto lo podemos hacer extensivo así solo los humanos son sujetos de derechos ya lo veremos ¿no? de derechos políticos en tanto miembros de comunidades políticas ¿no? pero decía entonces el androcentrismo y el etnocentrismo que ven al hombre como paradigma ¿no? en la edad moderna pues la salud como paradigma y así sucesivamente entonces la pluralidad de modos de manifestarse del ser humano lleva a plantear la universalidad en y desde la diversidad ¿sí? la auténtica universalidad no es la que se consigue mediante una definición ficticia de un sujeto generalizado ¿no? con la que se disuelve la diferencia entre el yo y el otro sino que una de las características de las sociedades democráticas o características deseables es la pluralidad que tiene todas estas vetas de manifestaciones culturales que pueden ser idiomáticas que pueden ser étnicas que pueden ser ya lo dije de cómo se significan las personas ¿no? causó mucho revuelo a mí no me parecía que tendría que causar revuelo ¿no? el magistrade en aguas calientes es una forma significativa de entenderse como sujeta sujete en este caso en la esfera pública y si usa falda y si se pinta y si se pone tacones no tiene nada que ver desde luego ni con su conocimiento ni de cómo aparece ni de cómo se proyecta porque no deja de ser legítimo ¿no? esta significación que este sí es de corte individual punto para el individualismo ¿no? porque no hay una homogeneidad absoluta ¿sí? digo, eso tiene otros otros aspectos semióticos de comunicación de los tribunales que me parece que es muy positivo que así sucede y que se le dé representación y reconocimiento a esa diferencia ese es el marco de universalidad al que tendríamos que llegar ¿no? estriba en el reconocimiento de la pluralidad y de la diferencia que es el desafío democrático el problema es cuando esa pluralidad trastoca los límites de la convivencia porque entonces no es pluralidad de ideas porque hay ideas que pueden ser contrarias a la existencia de las y los otros y de sus formas de manifestarse pero bueno entonces los derechos humanos no los vamos a vincular únicamente en abstracto ¿no? sino en distintas situaciones vitales en distintas esferas existenciales humanas ¿no? diversos modos de ser persona ¿no? este proceso de especificación responde pues a la necesidad de concretar más de determinar mejor a los titulares de los derechos ¿no? especificación es decir quiénes son por qué y cuál es esta diversidad de la que se compone entonces hay determinadas situaciones circunstancias ¿no? del ser humano que son relevantes que exigen un tratamiento especial ¿no? y que por lo tanto vienen aquí las categorías específicas y con ello las este se me olvidó el nombre acciones afirmativas ¿no? derechos de las mujeres de las minorías de los emigrantes de los refugiados de las niñas y niños de los ancianos de las y los enfermos minusválidos psíquicos consumidores incapacitadas incapacitados de la diversidad sexual todas estas categorías de personas a las que alcanza el proceso incluso de especificación tendrían como característica en común la de que se trata de grupos que por razones diversas se encuentran en una posición social de desventaja en una situación social de particular desprotección e indefensión incluso de marginación de discriminación ¿no? o sea nos encontramos ante estatus sociales que por razones culturales físicas psicológicas y de papel en el seno de las sociedades desarrolladas llevan una supuesta debilidad en el derecho perdón una supuesta debilidad de hecho que el derecho intentaría corregir ¿no? lo que unifica estas categorías especiales de personas de los derechos humanos es que se trata de personas necesitadas de protección o tutela especial aunque varía la amenaza que se hace que hace necesaria esa protección ¿no? que puede ser el economicismo en el caso de los nuevos pobres el sexismo en el caso de las mujeres el etnocentrismo el racismo la xenofobia la transfobia la homofobia etcétera ¿no? entonces el proceso de especificación explícita la dimensión tutelar y protector de los derechos humanos que es completamente no excluyente complementaria de su faceta emancipatoria ¿no? es emergen estos grupos no es que no existieran es que no estaban reconocidos emergen como sujetos políticos sujetas políticas ¿sí? entonces este proceso no excluye la universalidad de derechos porque no supone atribuirles a las personas pertenecientes a esos grupos de derechos distintos sino únicamente concretar algunas exigencias específicas de los derechos humanos básicos en su situación particular ¿no? el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia por ejemplo ¿no? violencia violencia de género en todas sus distintas manifestaciones esta atención a lo concreto permite tener en cuenta la complejidad ¿no? la complejidad las distintas formas de ser y de significarse ¿no? sujeto a los derechos humanos en cuanto concreto en cuanto a no lo reducimos a una abstracción ¿no? que tiene una multiplicidad de facetas corporea espiritual ¿no? entonces ahí la singularidad la identidad la alteridad ¿no? etcétera ¿no? pero también la capacidad de relacionarse con otras y otros en planos interpersonales ¿no? la no segregación como que se manifiesta perdón en una pertenencia simultánea una pluralidad de grupos sociales de comunidades y que genera vínculos de interdependencia respecto de los demás seres humanos capacidad de autonomía de autodeterminación este y bueno la idea es que con esto la indigencia la fragilidad se minimice ¿no? y con ello se fortalezca la protección la responsabilidad por parte de las y los otros ¿no? yo siempre lo digo en clase la democracia es una relación social ¿no? más que o también es una forma de gobierno pero es una relación social entonces estas distintas esferas aparecen como inseparables como indivisibles el humano es una unidad de complejidad ¿sí? y las consecuencias de esta complejidad en el plan de los derechos humanos es la complejidad los múltiples componentes que tiene las múltiples posibles manifestaciones la pluralidad la diversidad de los derechos humanos y su profunda unidad ¿no? su sentido unitario como emancipación y protección de los derechos así como la necesaria interdependencia de derechos y deberes ¿no? entonces bueno yo hasta aquí no sé si haya preguntas comentarios con relación a lo que he expuesto nada el día lunes vamos a ver temas ya relativos a el sistema del sistema interamericano de derechos los derechos políticos reconocidos en el sistema un poquito una parte más técnica seguiremos problematizando ¿no? con estos temas de lo democrático y los derechos democráticos y los derechos este políticos en sentido amplio y en sentido estricto que espero que más o menos haya quedado planteada la diferencia a la que voy a abordar el día lunes y con la que vamos a comenzar gracias por los comentarios Daniela Limas y bueno espero que haya sido interesante es viernes y pues ya eso es un desafío por sí mismo pero es peor cuando es lunes por lo menos hoy venimos un poquito más animados porque ya se acerca el fin de semana muchísimas gracias por su atención por su presencia y nos vemos el día lunes gracias por los comentarios y nos vemos el día lunes y nos vemos el día lunes y nos vemos el día lunes y nos vemos el día lunes